La superficie quemada en estos momentos se aproxima alrededor de las 200 hectáreas, es fundamentalmente arbolado y retamal. Se está actuando sobre zonas en las que se ha venido trabajando durante los últimos meses, tanto con el pastoreo como con las medidas preventivas que se aplican durante todo el año en los montes de Gran Canaria. Eso ha hecho que probablemente el fuego haya tenido menor intensidad. La evolución puede llevar a peligrar los riscos de la zona que va hacia Camaretas de San Mateo y Valsequillo. Tampoco hay que alarmar a la población, se advertirá con tiempo suficiente en caso de que fuera necesario. Ahora mismo no es necesario porque, insisto, estamos actuando sobre el flanco izquierdo para evitar que bajen las llamas hacia esa zona. Los datos nos hacen ser optimistas, aunque saben también que en cualquier momento se puede producir una circunstancia distinta que precipite en otro tipo de situaciones. Esperemos que con la contundencia de los medios que tengamos ahora podamos avanzar en esa estabilización, pero no podemos asegurar nada.